El día de ayer hubo una sesión parlamentaria donde estuvo este ex asesor presidencial Henry Chimabucuro, asesor de Pedro Castillo, que sostuvo que el vehículo presidencial y el entorno de Inabolarte habrían ayudado a Vladimir Serrón Rojas para fugar. Escuchen ustedes mismos al señor Jaime Chimabucuro. ¿Podría su persona hacer llegar a esta comisión más elementos que permitan descubrir la verdad respecto al presunto uso del vehículo presidencial para la fuga de Vladimir Serrón? Señor presidente, lo que le podría decir es que el procedimiento más rápido para que usted llegue a la verdad es invitar inmediatamente al chofer y a los custodios de seguridad de Estado. Yo creo que ellos tendrían mucho que decir en esta comisión. Bueno, y también el secretario general, porque por ahí ha salido la orden de que la libre se movilice hacia el sur sin la señora Dina Doluarte. Vamos a pasar a sesión reservada. Lo que está comprobado a través de los reportes que ha dado la comisión, la empresa de peajes, es que el carro pasó por ahí. Efectivamente, justamente el día en que estaban en el operativo, lo que no está comprobado es que Vladimir Serrón estuviera en el vehículo. Es lo que falta tener más evidencia para poder concluir que efectivamente estaba siendo trasladado Vladimir Serrón. Y el señor Chimabukuro pues ha dicho eso, pero tampoco ha ofrecido pruebas para señalar que Vladimir Serrón estaba dentro del vehículo, pero el vehículo pasó por ahí.